A Borojón Aveja agrícola, ¿de dónde soy? Para los minas y San Antón Para todos los barrios, rey rey que soy No me critiquen si se me olvida hacer mención Pero en esta ocasión, pa Borojón Este es el son De Borojón Vámonos pa'l malecón Este es el son de Borojón Ay, pa Borojón Este es el son de todo un barrio Dedicado a Borojón Este es el son de Borojón Ay, pa Borojón Aquí en Quisqueña la bella Cerquita del malecón Este es el son de Borojón Mi bonito Juan, 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 Jo Este es el son de Borojón Ay, pa Borojón Esta fue la música que puso a bailar ginkgo Boricua canta Puerto Roo, y nosotros con amor Aquí en Quisqueya la Bella, al barrio de Orojón Gracias por ver el video La Bella, al barrio de Orojón A la gente de Quisqueque, vecino de Santa Bárbara A la cienega compay, a ello voy a cantar mi son Baila mi son, de Orojón Y cuando suba Pacheco, después de devoruear Llegaré a Villa Francisco, y entonces voy a gozar mi son Baila mi son, de Orojón Baila mi son, de Orojón Me siento a los de Campuco, Pacheco Me quedo hasta la mañana, mis panas Oye mi son, de Orojón Oye lo bien tan alto, oye mi son Yo se lo canta a los manguitos, de Orojón Ya le sancen un perón, oye mi son Que baile a Villa Francisco, de Orojón Y mi gente nueva Música 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 Música